Sobre el terreno de juego Benzema De Lofeu Gran pase, mi madre, que ocasión Gol, 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 gol Eso es gol Quizás es pronto para decirlo, pero estos chavales Se ven levantando el título, recuerden Les basta el empate Solo un desastre, un solami, el fin del mundo podría arrebatarles ya el título, Marolo Paco, está claro que el fútbol no puede relajarte ni un solo instante Si no, mira lo que les acaba de pasar Siempre decimos que los partidos duran 90 minutos Si dejas de jugar alguno de esos minutos, puedes echarlo todo a perder La diferencia ahora es de dos goles, el partido está 3-1